Empezaremos por ajustar la velocidad que aparece en el display de la bici a la velocidad real en modo acelerador puro. Un parámetro que es necesario fijar en función del peso del ocupante y la longitud del rayo de rueda. Para acceder al modo ajustes del display de la bici, mantendremos pulsada la letra M y giraremos la llave de contacto. Con un toque suave pasamos de parámetro en parámetro entre los 10 disponibles y con un toque más largo pasamos a poder modificar el valor de un parámetro concreto, que para esta ocasión es el 0,2. Entre 10 y 150 elegiremos el valor que más nos conviene, que en nuestro caso es de 95, con un peso aproximado del ocupante de 35 kilos. Lo que sabremos a ciencia cierta probando que la velocidad en el navegador, que es la real medida por satélite, se aproxima lo máximo a la velocidad en el display. Es absurdo, como recomiendan en otros vídeos, ponerlo a 150 para que el display supere los 45 kilómetros hora, cuando en realidad la bicicleta no pasa de 30 ni con la batería a tope. Una vez que sabemos que la velocidad que marca el display en modo acelerador puro es lo más aproximada posible a la real, podemos proceder a fijar y eliminar el límite de velocidad. Para establecer el límite de velocidad hay que presionar simultáneamente el freno derecho, acelerar a fondo y encender la bicicleta con la llave, esperar unos 5 segundos y volver a apagar. A partir de ahí, la bici cogerá como máximo 28 kilómetros hora. Para eliminar el límite de velocidad hay que presionar simultáneamente el freno izquierdo, la letra M del display y encender la bicicleta con la llave, esperar unos 5 segundos y volver a apagar. Así la bicicleta cogerá como máximo 35 kilómetros hora. Y esto es todo amigos. Y esto es todo amigos.